Nos vamos al cole. Hoy visitamos Francisco de Vitoria. Nos reciben los alumnos de la visitación de Nuestra Señora Saldaña y pasamos un buen rato con los pequeños de María Teresa León de Ideas de Juarros. El ingenio, la inocencia y el humor nos acompañan. ¿Y tú? Son los pequeños del cole, pero sus ideas son enormes. Son mini-sapiens. Repite este trabalenguas. Pablito clavó un clavito, un clavito clavó Pablito. Pablito clavó un clavito. Repítelo. No sé qué viene ahora. Repítelo, por favor. Pablito clavó un clavito, un clavito clavó Pablito. Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito? Pablito clavó un... Pablito. Un clavito. Un clavito. Y el clavito pinchó al Pablito. Pablito clavó un clavito. Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó? Pablito. Ahora, no me gusta. Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito? Pablito clavó un clavito y clavó el palito Pablito. ¿Quién es el cizcampeador? ¡Ah! Es un caballero. ¿Cuál salvó España? Como uno de mis tatarabuelos. ¿Salvó España? ¿Quién era? ¿El sargento Luis? No. ¿O el teniente Luis? El teniente Luis. Yo no lo sé. El cizcampeador. Sí, el cizcampeador. Era muy bueno luchando con caballos. Que ganaba todas las batallas. ¡Uy! ¡Qué bien! Entonces... ¿Y cómo murió? ¿Un rey? ¿Qué puede ser? Entonces el caballo se tiene que parecer a un toro. Caballero. ¿Qué es el árbol España? Sí. Con sus dos espadas, tipo... Que no me sé el nombre de ninguna, pero... Sé el nombre de su caballo. ¿En serio qué? Y puedes poner lo que queramos ahí. ¿Cómo se llama el caballo? Eso no... Eso... Me lo leí hace tres días en un libro, pero... No lo sabemos. No lo sabemos. Porque yo tengo un libro ahí en mi clase. En la mochila, mejor dicho. Ahora igual lo puedes buscar y me lo vienes a decir. No sé, porque hay muchas páginas. No sé qué páginas estarán. Pásame de pronto. ¿Sería que tenía... ¿Sombrero? Sí. ¿Y... ¿Bigote? Igual. ¿Tú crees? Yo creo que no. Bueno, yo... Yo dudo un poquito de que tenga bigote. ¿Qué no puede faltar en vuestra merienda o almuerzo? No sé. ¿Bebida? Un bocadillo. ¿De qué? No sé. De tortilla. ¿De patata? Sí. ¿Agua? ¿Bebible? A mí, el yogur. A mí, el bocadillo. ¿Por qué? ¿Por qué te muestra? Sí. Y casi siempre almuerzo al bocadillo. Y yo casi todos los días. Yogur. Ay. ¿Bebida? Algo de beber, como zumo. O agua. ¿Siempre traes zumo tú al cole? Bueno, he traído un... ¿Cómo era? Un... 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 ¿Cómo era? Un... ¿Cómo era? Un... ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? A mí antes me gustaba el yogur. ¿Y te gusta? Eh... Ahora, más o menos. ¿Petisouille? Mmm... A ver... Eh... Bocadillo. ¿Vas a romper los dedos? No, lo hago yo cuando... Se me descolocan. Cuando se me descolocan, hago esto para que se me coloquen bien. A un ratito en la tele. Me lo voy a acabar. Estaba rico. Y ahora, el yogur. Está riquísimo. No. ¡Vamos!